Y el partido Vox en particular, me atrevo a decir que es el brazo político del terrorismo machista. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como madre, como madre de un hijo varón, como hija, como hermana, como política, como española y como candidata a la presidencia de Andalucía, afirmo que la violencia no tiene género. Pueden tener muy seguro que hemos levantado la bandera de la igualdad entre españoles porque ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones. Hemos levantado la bandera de la igualdad y no vamos a riarla. No nos van a enviar al rincón, a diferencia del Partido Popular. Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho porque vengo aquí con hambre de prosperidad y de protección para los andaluces y me pondré por delante para protegerles y para derogar con su confianza en Santelmo todas las leyes ideológicas sectarias que todos ustedes han aprobado en Madrid y en Andalucía basándose en un feminismo que lidera Irene Montero y ustedes, todos ustedes representan, que es puro hembrismo porque se basa en el odio patológico hacia el varón. No hablen en el nombre de millones de andaluces, hombres y mujeres, especialmente mujeres, a quienes hoy represento para decirles. No hablen en nuestro nombre porque nosotros entendemos al hombre como complementario y no como enemigo. Porque nosotros no criminalizamos a un sector de la sociedad en función de su sexo. Porque yo no necesito una manifestación para saberme igual en derecho a ellos. Porque, desde luego, defiendo a los hijos y la familia con muchísimo orgullo. No se atrevan a hablar en nuestro nombre. Y, desde luego, les queda muy poco para seguir aplicando unas políticas que han abandonado a las víctimas reales de la violencia intrafamiliar. Que son el número de mujeres asesinadas que no desciende en promedio anual, pero también los homosexuales, los abuelos, los hijos, los hermanos, para quienes todos ustedes no merecen ni un minuto de silencio oficial. Han creado víctimas de primera y de segunda categoría. Y tenía que aparecer una formación como Vox, con el corazón lleno de amor por España, para hacerles frente. Y les prometo que a eso me dedicaré.